Quisiéramos saber, en principio, sobre el puente de Cangrejo, cómo va, hasta qué punto se está construyendo y cuáles son los planes que tienen para entrega final de este tan importante puente. Déjame decirte que el puente siempre es el punto que todos los periodistas de Sosuda siempre tocan y qué bueno que ustedes se preocupan porque la preocupación de ustedes nos hace a nosotros, el día a día, estar encima de la problemática. El puente de Sosuda estuvimos hace unos días con la señora vicepresidenta Raquel Peña y con el ministro José Ignacio Paliz, allí estuvo el viceministro Herrera con nosotros y los ingenieros que están trabajando el puente. Ahí estuvimos mirando todo y ellos se han comprometido a entregarlo el 23 de diciembre. Él nos dijo que la parte que ellos están trabajando, la parte que ahora es la que más tiempo le toma, pero nos enseñó los videos de que lo están trabajando en talleres. O sea que tendremos un diciembre con un puente, una temporada alta y con un puente a partir del 23 de diciembre. Dicen que la estructura en acero que van a juntar para el puente están siendo trabajados al mismo tiempo en otros lugares. Claro que sí, ahí vimos en pantalla que ellos han traído un video de lo que se ha estado trabajando en talleres y qué bueno porque yo solo decía la población, pero la población está un poquito irritada y desesperada por ver el puente y qué bueno que vamos a tener un puente ya de cuatro carriles para una provincia como nosotros que ya estamos pensando en grande. Así es, entonces cuatro carriles para el puente y en el futuro poder ampliar esa misma carretera a cuatro carriles también. Pero claro, ya después que usted tenga Punta Bergantín ya abierto y con todos los proyectos que hemos visto, que Puerto Plata apenas en dos años, de Playa Dorado hacia allá han abierto muchísimas urbanizaciones que se ven preciosas, que están vendidas, que después que afaltamos la carretera del CUPÉ, también CUPÉ se ha llenado de urbanizaciones y proyectos turísticos que vienen a desarrollar y a decirnos nosotros que tenemos que pensar en grande y por eso un puente de cuatro carriles. Muy bien, lo felicito por el trabajo algo que han tenido y de verdad que nos sentimos bien y ahora con esta notición de que para diciembre tendremos un puente para cruzar, estamos todavía más contentos. ¡Gracias!